Cayeron dos de los más buscados en Antioquia. El primero era máximo líder de una banda criminal de Bello y el segundo de una estructura del Clan del Golfo en el Bajo Cauca. El Mesa es una de las bandas criminales que se disputa el territorio en el municipio de Bello. Sus miembros han sido responsables de homicidios, hurtos y extorsiones. Hoy las autoridades capturaron al máximo líder de esta banda delincuencial. Estaba escondido y alejado en el departamento de Caldas, en una finca en Aranzazu y allá fue detenido. De otro lado también cayó Wilson Jairo Contreras, alias Brackets, el jefe de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, quien fue capturado en el corregimiento Monteloro, en zona rural de Vegachí, en el nordeste antioqueño, por delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Tiene tres órdenes de captura, todos por delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas de fuego. Adicional a eso, él tiene una circular azul de Interpol. En Bello, las autoridades también trasladaron a Liliana Arias, fue segunda penal de ese municipio, quien recibió amenazas a través de un panfleto.